Estos son los principales títulos del diario ABC Color del domingo 7 de abril de 2013. Se confirma que Yacenetá paga los vuelos de Efraín, uso de fondos públicos en campaña proselitista. Zona liberada en entorno de Costanera. En 2008-2012 se duplicó el gasto en personal del Estado. Desembolso a obviedistas se cocinó en menos de 5 horas. Las tierras siguen excavaciones pese a orden de parar en el aeropuerto. Proyectan puente con Brasil sobre el río Apa. Trámite que dura meses, se cocinó en horas en Hacienda para pagar tierras. Negociado que benefició a empresa vinculada al presidente del Congreso, Oviedo Mato. Franco evita hablar sobre negociado de las tierras. Federico retornó ayer, pero recién mañana dará conferencia. En la página 24 encontrará el editorial que trae el título La Costanera va camino al muere. En el plano económico, la venta de automóviles arrasó en enero con un incremento del 44%. Acompañan al ejemplar el suplemento cultural, la sección de humor, el suplemento económico, las páginas amarillas y la revista con interesantes propuestas.